¿Quieres cómico? Mamá, ya no, espérate. Espérate, espérate. Espérate. ¿Qué color tengo en la lengua? Vamos. ¿De qué color tengo en la lengua? Roja. A ver. A ver, pero ya estamos al lado de ahí. Vale. Anda. Mira, mira, la cabeza. ¡Ana! ¡Yuli! ¡Qué susto! ¡Vamos. 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 Mira mami, pa' abajo. Pero menea la cintura, menea la cintura. Menea la cintura, menea la cintura, menea la cintura. Menea la cintura, menea la cintura, menea la cintura. Menea la cintura, menea la cintura.